Y ahora presentamos Lo Dice el Pueblo, el programa de la gente. Un equipo de profesionales de la comunicación te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Ya en el aire, Lo Dice el Pueblo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Lo Dice el Pueblo a través de Luna TV Canal 53 y Comando 88.5. Hasta las 6 de la tarde nos pueden llamar, comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos el 809-226-3353 y el 809-494-5315. Y pueden dar sus denuncias, también hacer sus comentarios. Ampliar esas informaciones en nuestro portal de Lo Dice el Pueblo punto com actualizado. Bueno, señores, en el día de hoy se está doblando el tema de lo que tiene que ver con las parturientas haitianas que vienen justamente a eso, a parir, a dar a luz a los diferentes centros públicos del país. Todo esto por la condición en que se vive en ese país donde lamentablemente, señores, los hospitales no funcionan y la situación se está agravando más en Haití con lo que tiene que ver con la parte médica. Y usted sabe lo que eso provoca, que más haitianas crucen al territorio dominicano a tener sus hijos aquí en la República Dominicana. Vaya redundancia. Entonces, la ONU le ha hecho llamado a la República Dominicana con relación a que cese, pues, devolver o mandar las haitianas a su país. En el día de hoy, el gobierno defiende la atención que reciben inmigrantes haitianas embarazadas tras este llamado que está haciendo la ONU. El ministro de la Presidencia Corrigio y el director del Servicio Nacional de Salud defendieron la atención sanitaria que se brinda en la República Dominicana de manera gratuita a lo que son las embarazadas haitianas en reacción al llamado de detener las deportaciones que hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU. Dicen ellos que en nuestros hospitales se da asistencia a todos los seres humanos, independientemente sean de estatus migratorio, de su preferencia sexual, de su condición religiosa o de cualquier tipo de razón. Afirmó que solamente en el año 2021 asistieron a unas 35 mil extranjeras en los hospitales de la República Dominicana, migrantes embarazadas, también no se les maltrata, sino que se les brinda un servicio sanitario que su país, como dije al principio, no les suple. Esto lo declaró Lisandro Macarrulla. Ambos funcionarios piden esperar la respuesta oficial del gobierno al llamado que está haciendo la ONU de que se detengan las deportaciones de las haitianas que se asegura su protección contra la violencia de género y la discriminación, así como se otorguen permisos permanentes en la residencia cuyos hijos nacieron y se criaron en nuestro país. La ONU dónde estaba cuando pasó lo que pasa también constantemente con la frontera Estados Unidos y México. Aquí sabemos que las haitianas vienen días antes, no que vienen unos meses y que se comienzan a tratar en el hospital para que los médicos y en este hospital, en este centro de salud, exista un récord donde se pueda saber qué padece esta mujer. Hay muchas mujeres embarazadas haitianas que llegan aquí, señores, con VIH, hepatitis y otras enfermedades contagiosas y a la hora de un parto y hasta de una cesárea, los médicos desconocen de lo que padece esta mujer. No tienen un récord porque vienen simplemente a esto, a dar a luz a la República Dominicana porque en su país, desgraciadamente, no cuentan con recursos, no cuentan con hospitales para que ellas puedan tener a sus hijos en su territorio, en su país que es Haití. Entonces, sabemos también el presupuesto que se va a lo que tiene que ver con las mujeres haitianas que vienen a la República Dominicana cuando van a dar a luz. Esa es una realidad y no que viene de este gobierno, sino de mucho tiempo atrás. Lamentablemente, aquí hay un porciento alto que se usa más para las haitianas que para las dominicanas en los centros de salud a la hora de los partos. Y no es que estamos en contra de los haitianos ni somos racistas para nada, pero hay una realidad. Tampoco nuestro país goza de grandes recursos, de grandes hospitales. Aquí los hospitales tampoco están bien. Entonces, lo poco que se tiene, muchas veces se tiene que darle más el servicio a esas mujeres que vienen de Haití. Es una realidad. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a dejar que todas las que entran, aunque no estén en labor de parto en este momento, se queden aquí para que paran aquí. O sea, la ONU no tiene otra forma de ayudar a ese país. Los diferentes países ricos desarrollados en los últimos años han hecho esto. Han cruzado los brazos frente a la situación que vive Haití. Y se la quieren tirar solamente a República Dominicana porque somos los más cercanos. Somos cercanos. Compartimos la misma isla. Pero, República Dominicana no es un país rico, con grandes recursos, ni un país desarrollado para tener que aguantar todo lo que venga de Haití. Sin embargo, aún en esta situación que no tenemos los grandes recursos, la República Dominicana, señores, siempre está presente, siempre ayuda a los haitianos, que son nuestros hermanos, pero que nosotros tampoco contamos con tantos recursos para ayudarlos a ello. Entonces, es muy bueno, como decimos los dominicanos, como dice el pueblo, echarle la cuava a nosotros, somos los que estamos más cerca, resuelvan. Pero, ¿por qué no se han unido de verdad esos países y han ayudado de verdad a Haití? Porque sabemos muchas veces las ayudas que han hecho. Muchos ricos de esos países se han hecho más ricos con las necesidades y la miseria que hay en ese país. Y los ricos de Haití cada día se hacen más ricos justamente con eso, con las ayudas y también con la pobreza de sus propios compatriotas. Entonces, es una realidad lamentable que vive Haití y que no se nos pega a nosotros los dominicanos. Tenemos por aquí nota de voz. Vamos a ver si podemos escucharla. A través del 809-494-5315. Buenas tardes, Charito. Buenas tardes. Oye, pero cada vez que llegan los perremedellistas, esto, siempre hay algo. Porque cuando estaban robando supuestamente los perremedellos, aquí había comida, aquí había de todo, no subía tanto las cosas. Y ahora hasta guerra hay, para que esta gente se haga gente ahí. Por eso yo digo que ellos también van a sufrir lo que está pasando la gente del perremedellos. Ellos van a pasar eso mismo. Porque a cada otra de ellos mismos lo están robando. Bueno, pero ellos no tienen la culpa de la guerra. El gobierno no tiene la culpa de la pandemia. Sí, que ellos aprovechan, porque inmediatamente se anunció la problemática, la invasión, los bombardeos en Ucrania. Inmediatamente, pues, el mismo presidente comenzó de una vez a poner esto como excusa. Es una realidad. Y el mundo va a cambiar, no solamente en la República Dominicana, va a haber crisis económica. Pero sí sabemos que los políticos, los funcionarios, inmediatamente aprovechan este tipo de situación para defender lo que están haciendo mal en ese momento. Eso es una realidad. A nuestro número, 809-226-3353, donde nos pueden llamar. También lo pueden hacer y mandar las notas de voz al 809-494-5315. Es el WhatsApp de Lo Dice El Pueblo. Vamos a ver ahora, señores, estas imágenes donde un vendedor denuncia agresión física, también persecución, ¿no? A él, él dice a todos que la DGC, los agentes de la DGC están en eso ahora. Dicen que están buscando poner multas donde quiera. Y ahí se armó la discusión con este vendedor porque le llevaron su camión. Veamos. Hermano, un saludo. ¿Qué es lo que pasa con usted? Oye, ¿qué es lo que pasa? Que tú ves toda esta gente que está aquí, los que son unos abusadores. Oíste, yo soy un trabajador. Y van cuatro multas que me ponen, incluyendo una aquí. Sin razón. Sin razón. Oíste, yo tengo... Que me busquen la prueba, si yo tengo prueba. Es decir, yo estoy diciendo mentiras. El otro día me ponen una multa que yo la reporté allá. Me pusieron una multa, dije, porque no tengo la matrícula. Le digo que me dé chance a buscarla. Y cuando busco la matrícula y se le enseño, ¿tú sabes lo que me dices? Ya está puesta, no te la puedo quitar. ¿Cuándo vas trabajando? Trabajando. Siempre. ¿Te dejaron a pie? Hoy, ¿por qué te ponen la multa? Hoy me ponen porque yo veo con el celular agarrado ahí y voy manejando. Naturalmente, no digo mentiras. El celular agarrado ahí. Que no, que tengo que tener la mano en el guía. ¿En qué tú venías? En un camioncito aquí. Se lo llevaron ahora a la grúa. En contra de mi voluntad. ¿Cuántas multas que han puesto? Cuatro en menos de dos meses, siendo vendedor a la calle. Mira, me paro en un colmado, a vender, ¿verdad? En un supermercado. Y frente al supermercado me ponen la multa. Digo, no, porque no tiene que tener cinturón. Digo, oye, pero me voy a aquel supermercado, me voy a parar en aquel supermercado. Y agarra, y me dice, no importa, no tiene cinturón, hay que ponerte. Digo, pero mira, los choferes de concho, mira ese, no tiene cinturón. Aquel no tiene cinturón, el que viene acá no tiene cinturón. Y también tengo multa por parte de cinturón, siendo vendedor, identificado. Entonces viene aquel a porfejarme. Sin razón. ¿Te agredieron? Sí, me agredió físicamente ahí, sin yo agredir a nadie. Ese me agredió, sin razón, ese me agredió. Ahí está, señores, muchas quejas. Hay que ver porque cuatro multas. Hay que ver porque cuatro multas, no el mismo agente de la DGC. También es una realidad y sabemos que, oigan, ahora en cada esquina no hay un solo agente. De la DGC, hay varios. Es como que sí, como que están detrás de ver el error que pueda cometer un conductor para inmediatamente multar. Pero sabemos, hay que saber que está prohibido usted usar el celular manejando. No aquí en la República Dominicana, en cualquier parte del mundo. Que los carros, los choferes del carro público no usan cinturón. Sí, pero lamentablemente, por ahí no nos podemos excusar. Porque hace tiempo que se viene hablando de esto y se ha justificado el uso del cinturón con lo que tiene que ver con los carros del concho. Porque dicen que ellos andan el día entero cogiendo calor con muchas personas. Y se le ha dado como este chance que al final, señores, si usted usa un cinturón de seguridad, no es para complacer a un agente de la DGC. Usted usa un cinturón de seguridad para usted protegerse si usted tiene un choque o un frenazo. Tenemos nota de voz por aquí. Muy buenas tardes y felicidades por su programa. Me gusta mucho sobre el tema que están hablando. Y mi opinión en ese tema, en ese programa es que aquí vienen americanos a la República Dominicana y le hacen hospitales a los haitianos. ¿Por qué no van y se lo hacen a su país, a Haití o al país de ellos? ¿Por qué ellos no van y se lo hacen allá? ¿Por qué tienen que hacerselo aquí? 809-226-3353, nuestra vía de comunicación. Vamos a ver estas imágenes donde un hombre está denunciando que fue atracado también. Otro más, atracos. Esto fue por los alrededores del Palacio de Justicia de Santiago. Adelante. Un atraco ahí me pasó en el Palacio de Justicia. ¿Qué te llevan ellos? Me llevaron a la cartera, 600 pesos y el celular. Y el carnet de seguro y la cédula. ¿A qué hora? Eran las 5 y 55. Yo fui con un compañero mío a trabajar y estaban los dos ahí. Entonces nos salió de repente un oreno ahí con una gorra. Entonces me encapuchó a mí y me dijo, pase mi celular y me dio la pistola ahí en el carro como dos veces porque no quería el celular ni la cartera. Entonces vino y me iba a tirar todo el compañero. Y me dijo, no, no le tire. Toma, yo le entregue todo. Entonces yo le entregue todo. ¿En qué andaban ellos? Ellas andaban bien. Me salió como de repente. O sea, hay una parada de la bonsai. Está en la iglesia. Hay una parada de la bonsai. Entonces yo me paro ahí a esperar. Entonces ahí vino y me salió de repente. Y me apuntó. ¿Qué llamó a autoridad a la autoridad sobre todo, robo, petrofranco? No, que el presidente que ponga más, más, más regreso. Porque no hay patrulla, no hay nada. La patrulla a veces se paga una patrulla ahí. Y ya. Pero no rondea en el cien, en el pedazo que está ahí. Ahí está cada día que dar a conocer los diferentes atracos y robos que se están llevando en nuestro país. Este joven también está denunciando que fue atracado por los lados del ensanche Libertad. Él dice que andaba con una trabajadora sexual. Al momento de irle a pagar a ella, pues fue atracado y le llevaron el celular por el barrio, por el ensanche Libertad. Adelante. ¿Y qué dicen ellas ahora? No, ellas no me dicen nada. Yo vine a poner la denuncia. ¿En cuánto está valorado tu teléfono? Ese celular es un plan, salen como en 30.000 pesos. ¿Y cuánto tú tenías que pagarle a ellas por ese ingreso? Es 500 pesos. ¿500 pesos? ¿Con cuántas tú estabas de ellas? ¿Con una o con las tres? Con una. ¿Con una? Fue combinado para robarme los white. ¿Entonces combinaron las tres ahí? Digo yo que fue un combinado porque fue entre las tres. ¿Y tú hubieras ido a ese negocio? No, porque no fue el negocio. No, porque fue a la calle. Ah, tú lo habiste en la calle ahí. ¿El nombre tuyo cómo es? Gabriel. ¿Graviel qué? Ahí sí. ¿Y tú pusiste la denuncia, Gabriel ya? La voy a poner ahora. ¿La voy a poner? Sí. Ah, está bien. Ahí está, señores, esta situación. Y nos vamos ahora a Samaná, donde por 9.000 pesos, dos hombres le dan golpiza a otro. Miembros de la Policía Nacional apresaron en las terrenas en Samaná a dos hombres que le propinaron una golpiza a otro por una deuda de 9.000 pesitos. Señores, como está la violencia en el mundo. Los apresados Ismael Polanco Rojas, de 32 años, y Leivin Gabriel Rojas, de 30, residentes en la provincia María Trinidad Sánchez, quienes están acusados de causar golpes y heridas. A Wilfredo Chevalier, quien le debía tener una deuda de 10.000 pesos que había tomado una empresa en Nahua, dijeron que se trasladaron a una motocicleta a la vivienda del deudor, donde se originó una fuerte discusión durante la cual golpearon en la cabeza con un casco protector y supuestamente con la cacha de una pistola a Leivin Gabriel Rojas, que portaba de manera ilegal. Ahí está esta situación. Los detenidos fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines correspondientes en Samaná. Momento de publicidad. Rezamos con más información de Lo Dice el Pueblo. Regresamos, Lo Dice.